¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Lo estoy pasando fatal, tío. Lo estoy pasando muy mal, tío. Con este juego no puedo. No puedo. Empezamos el The Mortuary Assistant. Ya jugamos a la demo, pero ha salido el juego completo y la verdad es que es uno de los juegos que más me ha acojonado. No sé cuánto aguantaré, porque estoy solo en casa otra vez. Irina ya se fue, así que F. La verdad es que la historia no me podría chupar más tres pingos, ¿eh? La hija está trabajando en la morgue y la madre le está diciendo como que no es el mejor trabajo del mundo, pero bueno. Podemos encontrar a Titi. ¿Por qué encontraremos a Titi aquí? Pero está muerto. ¡Uh! Creo que se ve mejor, ¿eh? Ahora. Vale, ¿por qué tendría este cuadro aquí? En una morgue. Una señora sin ojos. Pues no lo sé. Pero bueno, a ver. Rebeca, una última cosa. ¿Qué se me olvidó? Por favor, toma un lápiz de mi escritorio y firma. Gracias. Zoe. Utilizar para firmar los papeles que se dejan en la puerta. Perfecto. Pues venga, vamos a firmar esto. Pues ya lo he firmado y ahora qué. Ahora qué. ¿Nos vamos aquí o qué? Estupendo. Uh, este hombre no estaba antes, ¿eh? Tengo que llevarlo al frigorífico, ¿vale? ¿Vale? Ven aquí, Vin Diesel. Ven conmigo, jefe. Ven conmigo. Cámara frigorífica. Para ingresar a sacar un cuerpo, abre el compartimiento con el nombre del cuerpo, saca la rejilla y luego mueve el carro. Vale, vale. ¿Y cómo se llama este hippie? Oswald Dalton. Vale, saco esto. LMB. Vale, vale, vale. Cuerpo aquí. Lo dejo... Lo dejo así, ¿no? En plan, con los pies para... Sí, tiene sentido. En los películas de terror y eso siempre sale a la cabeza lo primero. Vale, ahora sacamos la camilla de aquí y empujamos a este señor o qué. Venga, jefe, para adentro. A refrescarse un poquito. Y aquí, ¿a quién coño tengo que...? A Dorothy. Vale, señora. Le voy a dejar aquí un segundo. Ahí está. Y ahora la saco. Ahí, perfecto. Perfecto. Vamos a ir... Fiam, carreritas. Un portapapeles usado para formularios y el seguimiento de las tareas funerarias. Objeto urgente. Ah, no, objeto grande. No sé leer. Vale, aquí abro esto. Edad 87, Dorothy. Registra cualquier marca distintiva. Ingresa las marcas en el computador. Vale, o sea que tenemos que ver si hay alguna marca rara por aquí, ¿no? A ver. Aquí hay algo. Vale. ¿Puedo mirar más la pata por el otro lado o qué? ¿No? Vale. Vamos a chequear aquí, a este lado. Aquí tiene marcas también. Un poco de roña. No pasa nada. Es normal. Lleva. Ya, sí. Que entra un poco el aire porque aquí huele un poco a choto, la verdad. ¿Girar? ¿Tienes algo aquí en la oreja? ¿Te ha quedado algo de cera, señora? No, ok. Vale, de cara está perfecta. Si he cuidado a la cara, el resto del cuerpo la verdad es que no. Eh, acaba de salir una roncha. Vale, o sea que tengo que imprimirlo, ¿no? Aquí, espérate. Instrucciones de red Riverfields. Para ingresar información del cadáver, haz clic en el icono del sistema. No mueras aquí. He escuchado una voz que diga no mueras aquí. Sistema de registro. Vale, hombro izquierdo. Hombro de... Izquierdo. Hombro derecho. No hay nada. Pierna izquierda. Esto. Pierna derecha. Esto. Y creo que ya está, ¿no? Enviar. Ya puedo ir a casa. Ya ha terminado el juego, chicos. Un paquete de documentos funerarios relacionados con el manejo del difunto. Archiva lo de adelante para que esté disponible si se necesita. No ni... Ah, claro. Ah. Portapeles. Informe del balsam... Ah, esto. Hora de embalsamar. Vale, ahora llega... Esto no me acuerdo, la verdad. Este en cualquier momento se va a desaparecer. Vale, menos mal que me acompañe el primer día. ¿Y qué es de día? Todo está en la lista si necesitas. Vale. Eh... Embalsamos. Ok, vamos a embalsar. Cose la mandíbula con el inyector de aguja y las agujas de ajuste. Pon los tapones de ojos para mantener los ojos cerrados. Vale, necesitamos el inyector de agujas y las agujas de ajuste. Inyector de aguja. Esto es el inyector de aguja. Esto es tubo PVC. Ahora entonces necesito usar, para empezar, lo que viene siendo el inyector de aguja y las agujas de ajuste. Para coser la mandíbula, vale. Tenemos que coser la mandíbula. ¿Qué cojones me está...? Eh... Fuck. Esto es asqueroso, tío. Le estoy cosiendo la... ¡Uh! Esto es lo más turbio que he jugado, ¿eh? Mucho tiempo. Pon los tapones de ojos para mantener los ojos cerrados. Vale, tapones de ojos. No te preocupes. Vamos a ponérselo aquí. O sea que así. Y así. ¿Cómo? ¿Está? Me está el líquido de embasamiento en la bomba. Vale. Gluta, meta, hume y formal. ¿Dónde está...? Ah, son estos líquidos. Vale. ¡Ah! Escucha, no me esperaba que ya desde primeras estando este tío aquí iba a haber un susto, ¿eh? Forma. Vale. Formal, gluta, hume, meta. Realiza una incisión en la arteria carótida y la vena yugular con el bisturí. La yugular, o sea, que arriba, ¿no? Vale. Bisturí ya lo tengo, creo. Así que... Aquí. ¡Ah! Usa el forceps para sujetar los tubos. ¿Cómo yo soy el forceps, gente? ¡Ah! ¡El forceps! Este es el forceps, vale. Forceps y tubos PVC. Venimos aquí. Usamos lo que viene siendo forceps. ¡Ugh! Y ahora, tubo de PVC. Ah, sigue estando este, ¿no? Vale, mientras este me acompañe, estoy chill. Activa la bomba y deja que el cuerpo se vacíe, ¿vale? ¡Ah! ¡Joder, no me ha cortado el puto ruido de este tío! Activa la bomba y deja... Apaga la bomba, retira los tubos y cierra la incisión. ¿Ya está? Pero voy a chupar todo, tío. Todo el líquido. Hay que retirar los tubos. ¡Pow! 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 Y cerramos la incisión. Perfecto, como nueva. Llena una bolsa de reserva IP vacía con líquido de cavidad. Y luego inserta el trocar en la cavidad abdominal. ¿Es esto? Esto es bolsa de reserva, ¿vale? ¿Y dónde coño está el líquido de cavidad, gente? ¿Where the fuck is the cavity? ¡Ah! ¿Lo habéis visto? What the fuck, bitch. Es esto, es esto. Cavity fluid. Bolsa de reserva. Y ahora hay que llenar la cavidad por el abdomen. Disgusting. Esto es asqueroso, gente. Crear limpiador de tanques. Vale, tenemos que hacer un limpiador de tanques, gente. Al lado del lavabo. Va a ser limpieza, ¿vale? Clineamos todo el flow. Y ahora, ahora que volver. Viértelo en la bomba. ¿Hay que meterlo aquí? Vale. Aplica la opción anal a los rasgos faciales. Vale, el primer día completado. Perfecto, genial. ¿Me puedo ir ya entonces, señor? Ah, no. Aplica la opción. Devuelve el cuerpo. Ah, que todavía no... Ah, pero... ¿Me puedo ir a casa? Vale. Corre. Sal de aquí, hermano. Sal de aquí. Corre. Corre. Mi primer cuerpo. Dios santo de vida. El tío ese esturbio, ¿eh? Ese sabe algo. Ese ha visto mierda. Uy. Vamos a ver. Esto creo que estaba en la demo. ¿Me está tirando fichas? No. Ay, no. Ay, sí. Esto lo da demo. Ahora tengo que ir de noche, tío. O sea, y además después de ver... Es que la gente... En los juegos peligros de terror es imbécil. O sea, acaba de ver... Que ha visto cosas mazo de turbia. En la morgue y ahora sí quiere volver. La imbécil. Vale. No creo que haya nada útil aquí en casa, ¿no? Aparte de las llaves. Sí, esto... Esto es lo de la demo, gente. Uf. Ah, no. Este... Me está llamando. What the fuck? Pensaba que era un tío que me iba a entregar algo. Puro que me ha gustado más los gritos que pegas que el propio juego aquí es de... I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. Insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. ¿Y el gilipollas es el que está ahí afuera? ¿Qué? Ah, ¿pero qué es ese Raymond entonces? La puerta. Tengo entendido que no es él. Te lo han explicado un poco mal, ¿eh? Grabadora, llave antigua y llave del vestíbulo. Me cago en la puta, tío. Esto estaba en la demo. Creo que no, ¿eh? No me suena. Fuck, ¿ahora qué coño tengo que hacer, tío? No tengo mi portapeles. Pues nos vamos a casa. Qué pena que no lo tengas. Ando, me han dado un loro por tirar esto. Perfecto. Llave del vestíbulo. Oh, fuck, man. Desterrar al demonio antes de que estés demasiado lejos. What the fuck? Tengo que prenderme el nombre del demonio. What the fuck? Esto creo que no estaba la demo, ¿eh? Vale, entonces no me fío de ti tampoco, cabrón. En ese armario. ¿Qué armario? ¿Este? Este armario sí que estaba en la demo, ¿eh? Pero yo volvería a casa ya. O sea, abriría la ventana y me piraría. Vale, cinta de minicasete. Una minicasete etiquetado. Etiquetado 1, sistema de turno de noche. Vale. Vale, las cintas son como tutoriales. O bueno, me dice lo que tengo que hacer. En la parte posterior está el código. Mierda, es que claro, me desconcentro. No me entero. Tres, el proceso de posesión. What the fuck? El demonio me está debilitando hasta que seas incapaz de resistir. Carabatea. ¿De dónde coño está el bloc de notas, tío? ¿Es esto? No. Ah, esto. O sea, que me va poseyendo y cada vez me debilita más. Y cuanto más debilitado esté, más jodido estoy. ¿Y cómo coño abro el bloc de notas, tío? Tiene que haber un botón para eso, ¿eh? Porque aquí no está. Ah, vale, puedo garabatear aquí arriba. ¿Van a ver? Para desterrar el demonio del infierno debe ser unido a su cuerpo y elegido y quemarlo, vale. Lo voy a encontrar, el cuerpo del demonio y después quemarlo. Es el objetivo principal. Marca. Esto es una marca. Detrará el nombre del demonio. Vale. Las botellas. Mucho, mucho texto, ¿eh? No voy a acordar de nada, tío. Hostia, hombre, esto es una liada, tío. Son demasiadas cosas, ¿eh, gente? Son demasiadas cosas. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with. And use that knowledge to create the mark. Ah. Santo de vida, gente. Es muchísimo texto. No me he enterado ni de la mitad, tío. Por dos veles. Vale, vamos a... Saca el cuerpo de la cámara. ¿De quién? ¿De quién sacamos el cuerpo? Voy a trabajar como si fuera un día normal. Y ya está. Ataba por culo, gente. Vamos a sacar el cuerpo de... Pfff. Quien sea, la verdad. Da igual. No pienso hacer ritos satánicos ahora mismo. No puedo con este juego, tío. Te lo juro, eh. Sí, tienen los ojos y la boca abierta. Así que esta no... No ha sido tocada. ¿Tiene físicas? No, no tiene físicas de piel. Existe cualquier marca distintiva. Vale, vamos a chequear las marcas primero, gente. Aquí hay una. ¡Ay! ¿Hola? ¿Puedo salir? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Da igual. Que le jodan a esto, sí. Efectivamente. Bueno, quizás... ¡No, cerda! ¡Sal de aquí! Acaba el juego, por favor. Acaba el juego. Acaba el juego. No quiero dar la vuelta. No quiero. Seguro que hay alguien detrás mía. Necesito volver al trabajo. No, es... Está bien. Va, va a pasar algo. Va, va a pasar algo. Va a pasar algo. Es que claro, claro, claro. Es que... ¿Está equivocada? No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿Tienes que haciendo? Esto es ridículo. No debería estar aquí. Es mi culpa. ¡Vuelve a trabajar! Vamos a trabajar de manera normal Y hasta vamos a quedar a ver si hay Voy a cerrar esta puerta porque no quiero encontrarme con la cara de nadie ¿Sabes? Ahí al fondo Todos nos hacemos este cuerpo y ya está, gente Dejamos el juego, no puedo más Además estoy solo en casa, o sea, no la puedo meter tal cual, tío Es que me da igual en plan arreglarla, tío ¿Qué pasa si la intento meter en el crematorio, tío? De primeras Bueno, que me da igual, o sea, es que quiero que me despidan Fuck, no me deja, tío ¿Qué coño tienes herpes? ¿Qué coño has hecho por las noches, señora? Ya está, creo que ya está todo, eh Creo que ya está todo Voy a quedar aquí donde hay luz Vamos a registrar esto Hombro izquierdo, verruga Brazo derecho, verruga Y nombre, pues, Katie Brazo fuerte, a cabeza, perdón Cabeza, emangioma Y edad 83 Primer paso completado, chat Lo feliz que era yo jugando al Peppa Pig, tío Es que voy, voy, va, es que sé lo que va a pasar Voy a volver y no va a estar el cuerpo Voy a volver y no va a estar el puto cuerpo, tío Estoy listo, 3, 2, 1 Y el cuerpo Vale, sigue ahí Eh, que hace falta mi arma Cose la mandíbula con el inyector de aguja, vale Eh, ¿dónde coño está ahora el inyector de aguja? Estaba aquí antes todo eso Vale, aquí está esto Las tijeras y eso, no sé dónde están, eh, gente O sea, yo creo que si no he encontrado las tijeras Tenemos permiso para salirnos del juego Porque se habrá bugueado algo Era esto más esto Para coser la boca Ahí, calladita Es que en cualquier momento, es que la demo Me acuerdo que salía la cabeza ahí, tío Estoy súper pendiente de eso, tío Pon los tapones de ojos Vale, tapones de ojos Vale, estos son cerillas No creo que sean Tapones de ojos Mezcla el líquido de embalsamiento de la bomba Era esto, ¿no? El hiplogrecérico De esto Humelteclante Qué pena, no hay más líquidos Agente blanqueador de anos Constructor de tejidos Formulamine Vale Y creo que me hace falta esto también, ¿no? Gemblad Ya tengo un metanol Pues, chiqui, mételo Metanol aquí Perfecto Y solo me falta un líquido Que me está costando mucho encontrar Así que yo creo que Esto lo he cogido Este también Este también Ah, será este entonces, ¿no? Por maliculeo Ese no es Vale, pues no pasa nada No sé dónde está el líquido, ¿eh, chat? Ah, en el baño, es verdad No, el baño era para hacer la limpieza, ¿no? ¿O qué? Flow clean No, esto es para hacer la limpieza Gente, esto no es ahora ¡Ay! Una polla No, 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 ese es el espejo Ni de puta coña Mira el espejo, gente Ah, espérate A lo mejor está aquí arriba Ah, claro Era el glúculo glancle Glúculo glancle Y ahora ya está Mezcla el líquido En basamiento reactivo Vale ¿Y cómo lo mezclo? No me está dejando Estoy clickeando, chat Alguien ha entrado a la puta tienda El reactivo ¿Qué cojones es el reactivo? ¿Es esto? ¡Aaah! Te falta el reactivo No sé qué coño es el reactivo, gente Reactivo en el armario antiguo Vale Ah, es esto ¿Será esto? Reactivo maligno Ah, o sea que tengo que meter esto ya Voy a cerrar esta puerta Porque no quiero ver a nadie en el pasillo Sinceramente hablando Vale ¿Por qué no funciona? Ah, vale Tengo que meter primero los tubos, ¿no? Incisión Con el bisturí, vale Incisión con el bisturí Vale Hacemos incisión rápidamente Metemos aquí ahora las tijeritas Un segundo Barabim Barabam Barabum Mr. Worldwide Forceps Atrás Ahora tubo PVC Y activamos la maquinaria Y que empiece a enchupar ¡Que empape! ¡Que empape! ¡Que empape! Aquí la bomba, vale Apaga la bomba Retira los tubos Y cierra la incisión Facilito Estoy pasando muy mal, eh Os lo digo en serio Quitamos las tuberías Cerramos la incisión Y como no me va Falta Es que el susto está a punto de venirse ya, eh Lleva ya mucho tiempo Sin aparecer un susto Y puede aparecer en cualquier momento Lleva la bolsa de reserva Ibe vacía Con líquido de cavidad Luego inserta el trocar En la cavidad ¿Me puedes hablar en castellano, por favor? Puedo viértelo ¿Dónde coño está la bolsa del trocar? Esa dos cojones, tío ¿Qué es eso? No puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más, gente No puedo más, te lo juro Me estoy pasando muy mal Lo estoy pasando muy mal Lo estoy pasando fatal, tío Lo estoy pasando muy mal, tío Con este juego no puedo No puedo Está en la vitrina del espejo Que os jodan Lleva la bolsa de reserva Con líquido de cavidad Vale, el líquido de cavidad es esto, ¿no? Vale, y ahora Lleno O sea, tengo que abrir el abdomen Vale, voy a dejarlo aquí en el suelo Agarro esto Abro esto Tengo que llenar la bolsa con líquido Hay que insertar Pero claro, ¿cómo coño lleno de líquido esto, gente? Ah, no, vale, vale Tengo que ir con el... Vale, tengo... Vale, vale Vale Tengo que llenar esto Vale Ahora cojo el bisturí Hago un pequeño inciso Aquí Con esto era Hay que introducirle esto Suavemente por aquí Ah Mezcla los productos de limpieza en el lavabo Para crear limpiador de tanques Vale, limpiador de tanques Limpiador de tanques, ¿qué es esto, no? Flow clean Vale Base de limpieza Ahora sí que me deja Puta, que te parío, cabrón Pongo esto aquí Vale, ahora Base limpieza Limpiador de tanques Me pongo aquí atrás The chills Aplica la opción hidratante, vale Las estas de la opción hidratante están aquí Le ponemos esto en la carita Hacemos pom, pom, pom La quemamos Y ha tomado por culo Aplica la opción anal en la coño Coño, coño, coño ¿Qué pasa? ¿Por qué la luz se ha puesto así? Eso es el demonio, eh Que está viniendo Belzebú Ya está viniendo Belzebú Me ha hecho nada de raro, tío No me creo nada Flying solo Me acaban de dar un logro Ya está, gente Devuelvo el cuerpo a la cámara Ok, aquí se viene Ay, la cerda de los cojones Tengo que abrir la puerta Pero es que algo va a pasar, eh Voy a abrir los ojos Los va a abrir, los va a abrir Los va a abrir Los va a abrir la puta Los va a abrir la puta Zorra Zorra Vente aquí Hasta chicos No os podemos ir a casa ¿Por qué no está pasando nada? ¿Por qué coño no está pasando nada? ¿Por qué cojones no está pasando nada? ¿Por qué coño no está pasando nada? ¿Por qué coño? Que le jodan Yo no pongo más, tío Con este puto juego de mierda, tío Si una polla voy a hacer yo otro Me piro a casa Me piro a casa Ya está Roleamos Roleamos que nos vamos a casa Que nos vamos de este trabajo Y trabajamos en el McDonald's Ataba por culo Ataba por culo Nos vamos a casa, chicos Ahora el motor se ha arreglado Me lo ha arreglado No puedo salir por aquí Voy corriendo a casa, ¿vale? Ese es el lore Es el lore Y ya está Se acabó No puedo más No puedo más No puedo más Estoy solo, gente No sé qué tiene este juego El PT Y juegos de este estilo En plan que son En sitios cerrados y repetitivos Y que aparecen cosas de repente No puedo con esos juegos Voy a seguir Voy a seguir Mira, me cago en Dios Me cago en Dios Algo acaba de sonar en mi casa No, ya está Que le jodan No, no Acaba de sonar en mi casa Ya está No sé si se ha escuchado el micrófono Acaba de sonar en mi casa Acaba de sonar en mi casa Que le jodan Que le jodan Punto com Que le jodan Punto com Me voy a jugar al Barbie Ah, no No pienso No pienso seguir con esto No, ya está Voy a seguir Voy a superar mis Mis miedos Voy a superar mis miedos Y voy a Pasarme el juego Me la suda Ha llegado el momento, chicos Ha llegado el momento Me voy a pasar el juego Pase lo que pase Ya va siendo hora De que supere mis miedos Así que vamos a coger Al que te cuento Este, mira Maxwell Ahí Dan Sale aquí, anda Coño, este es jovencito, eh Hola Mira, tus putos muertos Hijo de puta Mira, mira No puedo sacar a ¡Ahí! Este no me da miedo, eh La vieja sí que me da miedo Pero este no Este no me da miedo Vale, me están llamando Al teléfono Voy a cerrar la puerta ¡Aló! Rubius, yo te entiendo Adelante, demuestra Porque eres la leyenda del game Y demuestrale a mi novia Maxwell Ahí dan 35 años Muerte por gilipollas Por jugar a un juego de mierda Por eso murió este tío Que tengo que hacer La limpieza completa otra vez Tengo que chequear Sarpullidos, ¿no? Vale, aquí no tiene nada Está bastante clean He estado bastante clean Era un chico que decía Un chico sano Que se cuidaba Y comía bien Y no le tenía miedo A los juegos de terror ¿Vale? Aquí tienes algo, jefe ¿Por qué te muriste? ¿Por agarrar a un gato? ¿Qué cojones te pasó? Hombro derecho Bien Se acaba de mover Se acaba de mover el hijo de puta Se acaba de mover No, no se ha movido Estoy viendo cosas Donde no hay, tío Ahora qué Ahora tengo que guardar El guardapapeles Esto aquí En el chat Hay que superar los miedos ¿Por qué no puedo guardar esto, tío? Usa eso ¿Y cómo coño lo uso? En plan ¿Qué hago? Quemo el incienso Y me fumo un porro con él ¿Hola? Informe De mis tetas ¿Lo guarda? Vale, lo guarda Joder, ahora hay que hacerle todo el proceso De los cojones de mierda Hay que coser la mandíbula Perfecto, pues venga Joder, me falta algo Tócate los huevos ¿Qué me falta? Esto Agujas de ajuste Perfecto Pon los tapones de ojos Tapones de ojos ¿Dónde coño estaba eso, tío? ¿En una de estas? Aquí Ploc, ploc Ploink, ploink Ojos que no ven Corazón que no siente Mezcla el líquido De embalsamiento De tu puta madre Esto por aquí Contesto No contestes, ¿no? Que no, Lisa Me comes y le contesto ¿Alo? ¿Alo? Yo, yo pensé que estabas detrás de mi casa ¿Vas a ir a la casa? 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 ¡Arabe a la casa y te despegue! Ah, no, vale Es un kit de heroína Perfectamente normal ¡Hombre! Ah, te estoy curando, ¿no? Tú eres el de los 35 años ¿Qué coño se ha abierto la ventana? No No puedo más, gente Todas mis energías están yendo en esto Te lo juro, tío No puedo más Y el reactivo Escribe en el papel Eso que hacía lo de escribir en el papel Me hace estar menos insano Me hace estabilizarme mentalmente, ¿o no? Ah, no, todavía no tengo que meter los estos Cables, PVC, necesito los tubos Lee el warning, a ver El warning dice lo siguiente Lo que estás a punto de experimentar Está basado en eventos reales paranormales Investigar cosas sobre el ocultismo Ha elevado momentos de emoción Como el miedo Y puede manifestar a seres malditos Si después de jugar a este juego Experiencias cosas anormales En tu casa Evitando cartel Evitando cartel Evitando cartel Gracias por ver el video.